Y aquí estamos, estrenando este nuevo lugar en Radio Universidad 580 y Canal 10. Nuevo programa el viernes 3 de marzo. Te espero. No te lo podés perder. Entre nosotros, Rebeca. Desde el viernes 3 a las 9, en vivo y simultáneo por Radio Universidad, Canal 10 y nuestras plataformas digitales.